Yo uso toallas normales. ¿Todavía? Yo la nueva Nosotras Natural Invisible Clásica. ¿Es nueva? Sí, y como es invisible, no se nota. Mira. ¿Pero sí aguanta? Claro, siendo así de delgada, absorbe lo mismo que una toalla normal. Es por el gel y su nueva zona antiderrame. Para Nosotras, Nosotras.